Para Lalo Guerra TV Curicó y las redes sociales asociadas estamos con Julieta Maureira, más conocida en redes sociales como Ju Maureira. ¿Princesa o reina? ¿Cómo te sentiste esta noche? Reina, reina. ¿Quisiste volar con alas XS Superlash? Sí. ¿Lo lograste? Sí, muy contenta, muy contenta porque es un trabajo que se ha hecho con mucho amor, con mucho tiempo. ¿Me di cuenta que son muchas interpretaciones originales? Todas. ¿Todas? ¿No hay cover aquí? No, ningún cover, son todas las canciones hechas por mí y la armonía la hace el gran músico curicano Arón González. Así que muy agradecida porque hemos trabajado durante mucho tiempo. ¡Qué gran banda! ¿Esta banda tiene un nombre o no? No, no, nos juntamos solamente para esto pero realmente son extraordinarios. Tienes que decirle que hagan conciertos ellos también por solitario. Yo que tú me hubiera quedado cantando 15 minutos a Tita. Relación increíble, me hizo transportarme a los tiempos de una de mis abuelas. Qué lindo, qué bueno que te haya llegado. O sea, con las dos en realidad. Yo creo que al público también. ¿Dónde podríamos ver ese trabajo? Mira, prontamente hoy día hicimos todo un material audiovisual. Sí, con el cuadro, una empresa nueva. Sí, y estamos esperando poder editarlo y prontamente subirlo también a las redes sociales, a YouTube y subir el concierto completo. Así que prontamente va a estar a disposición del público también y en las plataformas de Spotify y todo eso. ¿Cómo te sentiste con el público con esto de que tú querías lanzar esto? No sabías que lo iban a lanzar en una pandemia para empezar. Claro, sí. ¿Cómo te sentiste con eso? Sí, lo que pasa es que lo íbamos a lanzar justo previo al estallido social, entonces tenemos harto tiempo que esto estaba así como guardadito, como estos volcanes que explotan de repente. ¿Te sirvió para perfeccionar algunas cosas? Por supuesto, por supuesto. Trabajamos mucho las armonías de las canciones, las letras también, la puesta en escena, el vestuario, iluminación. De hecho, hubo cosas que no pudimos incorporar por un tema de telón, digamos, pero más adelante sí lo vamos a hacer. Tres preguntas finales. ¿El artista que más te provoca a ti? ¿El artista internacional? ¿Dama o varón? No importa el país. Son tantas las mujeres que me inspiran. Pero tómprate una. Leónz, por ejemplo, Leónz. Extraordinaria. ¿Y en lo nacional? En lo nacional, Miriam Hernández, Montlaffert. ¿Y a quién le dedica este concierto? Este concierto me he dedicado a mi abuela, sin duda. Sin duda. Mi fortaleza es ella, ella me crió con mucho amor y toda la fortaleza que yo tengo es gracias a que me críe con mucho amor en mi familia. Todo el mundo me adora, así que... Despíde de Punto Lento de Noticias, La Voz de Curicú y Lalo Guerra TV, que están para ti. Bueno, me despido de Punto de Noticias, el otro no te escuché bien. ¿La Voz de Curicú? La Voz de Curicú. ¿Punto Lento de Noticias? Punto Lento de Noticias. La Voz de Curicú. La Voz de Curicú. Y además de Lalo Guerra que vino hoy día, su presencia aquí importantísima en el teatro para dar fe de lo que se mostró acá. Así que, muchas gracias. Chao. ¡Eso fue el más! ¡Gracias! 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 Ando hace una semana arrastrando el poncho, ando bien sufría. Ando intuyendo cosas, viendo enanitos chanchos en la línea. Creiéndome un poco loca, sospechando encuentro citas a escondidas. Así para el diablo, a quien me lo sirve, decía mi noble titán. Vámonos de fiesta, basta de valores. El alma sin pesar con más amor, basta de mentiras, basta de ilusión. Voy a ver las puertas a tu corazón. No quiero tu vida, no quiero ilusiones. Ya no hay paciencia, ya no hay temor. Me volviste loca con contradicciones. Hoy te quiero, hoy te quiero, hoy te quiero. Hoy te quiero fuera, 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 doctor Hoy te quiero fuera, 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 doctor Hoy te quiero 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 fuera, 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 doctor Cambia todo el pelo el zorro, pero no la mañana tengo claridad Amo su boquita chica que me da placer, me tiene luna No sabía con qué chichita se estaba jurando cuando me mentía Vamos a buscar al puerto porque el rey ha muerto, no es curruchilla de la vía Vámonos de fruta, gasta de banal, el alma siempre sale que es una razón Basta de mentiras, gasta de ilusiones, yo no las quiero pasar en el corazón No quiero preocupar, no quiero ilusiones, ya no hay presente, ya no hay pasión Me volviste loca con contradicciones y hoy te quiero, hoy te quiero, hoy te quiero Hoy te quiero, hoy, 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 hoy Ahí nomás Ahí nomás Aro González es la guitarra Pablo Contreras en el barco 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuestra Priscila Boguilas la batería! ¡Gracias! Gracias. Buenas noches, gracias por venir a este espectáculo que está hecho de todo el alma. Un aplauso a estos grandes músicos, unicados todos, maravillosos. Váyanse con las mejores energías porque hicimos este show con todo el amor del mundo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.